Música Buenas tardes Manuel y bienvenidos a todos a la sección de Cultura y Entretenimiento y empezamos este informativo contándoles que el pasado viernes en el municipio de Suezca se llevó a cabo el reinado del adulto mayor, se contó con la participación de 7 candidatas de la región de Almeitas, este evento contó con actos culturales y recreación para los asistentes Música Música Y acá nos encontramos en el encuentro regional de Almeitas para el adulto mayor y me acompaña justamente Augusto Sarmiento quien es el delegado de Indeportes del departamento de Cundinamarca para nuestra provincia, bienvenido Augusto a TV Suezca y contémosle a la gente de que se trata esta actividad Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para TV Suezca, para los habitantes de Suezca y un saludo muy especial para toda la provincia de Almeitas Este es un programa departamental de la gobernación de Cundinamarca, de Indeportes Cundinamarca donde queremos integrar a toda la provincia con un programa que se denomina Nuevo Comienzo para el adulto mayor queremos que nuestros abuelitos, nuestras personas de la tercera edad se integren con integraciones lúdicas, deportivas, culturales, reinado para que así tengan momentos de esparcimiento Cuéntanos el programa para hoy Hoy tendremos reinado, tendremos danzas, tendremos coplas, poesía, tendremos diversión, parques, ajedrez lo que los abuelitos quieran, tendremos una merienda para que los abuelitos lo disfruten Bueno, ¿con qué finalidad se realizan estas actividades por parte de Indeportes? Precisamente lo que queremos es que nuestros abuelitos empiecen a ejercer alguna actividad física para que no recaigan en alguna enfermedad, esto les lleva una vida de alegría y tú sabes que si tenemos un esparcimiento físico, pues nuestra calidad de vida va a mejorar Bueno, en cada municipio se maneja el programa del adulto mayor ¿De alguna manera ustedes apoyan estas actividades? Sí, desde Indeportes precisamente este es el programa con el cual apoyamos esta actividad y ya programas sociales los maneja otra dependencia pero desde Indeportes Cundinamarca le damos manejo a este programa del adulto mayor ¿En qué otras provincias se va a realizar este programa? En todo el departamento, en las cabeceras de los municipios o si de pronto, como en el caso de Suezca, pidieron ser la sede y aquí estamos brindándole espacio a todos nuestros abuelitos ¿Cuántos abuelitos, cuántos adultos mayores tendremos hoy? Tenemos a todos los municipios de la provincia tenemos delegaciones de Suezca, de Villapinzón, de Chocontá, de Machetá, de Sesquilé, de Guatavita y esperamos reunir a aproximadamente 250, 300 personas Bueno, el reinado que es la actividad principal, ¿cómo va a ser la metodología? No, pues tendremos, estamos esperando a ver qué delegaciones trajeron su reina para así formar el comité municipal y de esta manera poder llevar a cabo un excelente reinado ¿Una premiación especial? No, queremos que todos los abuelitos lleven un recordatorio, una camiseta y un refrigerio lo que queremos es que nuestros abuelitos conciban que no es un ganador sino que todos somos ganadores, que todos participamos y que todos vamos a salir contentos con esta actividad Bueno, muchísimas gracias, ¿algún mensaje para el adulto mayor de la provincia de Almeida? ¿Es para los abuelitos de Suezca? Claro que sí, lo importante, mantener una buena actividad física para que nuestra salud cada día esté mejor Para todos ustedes, una cordial bienvenida Mi Dios los bendiga, gracias por acompañarnos por hacer en este día algo especial algo especial como lo son ustedes y como seguramente si Dios nos da la oportunidad nosotros también llegaremos algún día allá créame que es meritorio tenerlos aquí personas con toda la experiencia del mundo porque esos son nuestros abuelitos y todos tenemos la oportunidad de tener abuelitos en la casa, en nuestros hogares todos tenemos nuestros abuelitos pues porque esa es la esencia de la vida No es viejo aquel que pierde su cabello o su última abuela sino su última esperanza No es viejo el que lleva en su corazón el amor de siempre ardiente hacia su familia No es viejo el que mantiene su fe en sí mismo el que vive sanamente, alegre, convencido de que su corazón es puro a esta edad El cuerpo envejece, es verdad pero no la actividad creadora de cada espíritu de ustedes Para el profano en la ancianidad es el invierno para el sabio la estación de la cosecha El crepúsculo de la vida trae consigo su propia lámpara Hay una primavera que no vuelve jamás y otra que es eterna La primavera es la juventud del cuerpo la segunda es la juventud del alma El sol no se avergüenza de ponerse no siente la nostalgia de su brillo Matutino no piensa que las horas del día lo están echando del cielo No se experimenta menos luminoso ni hermoso por comprobar el ocaso de la proximidad No cree que se rebosa sobre los edificios sea menos importante o necesario Cada hora tiene su gozo El sol lo sabe y cumple hora a hora su tarea Solo le pedimos a Dios y a la vida que ustedes nos duren muchos años más para que nos acompañen con todas sus experiencias con todos sus valores y con ese amor que cada uno de ustedes nos irradia cada día ¿Cómo fue la elección de su reinado aquí en Suezca? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? Pues nos escogieron la semana pasada Pues pasamos cuatro candidatas y por votación quedé yo ¿Quién elaboró el vestido entre todas? El propio Julio Julio Rúa ¿Y lo confeccionó él solo o tuvo participación también de ustedes? Yo le ayudé a colocar pero unas poquitas flores pero el profe fue el que lo confeccionó ¿Cómo le pareció esa experiencia en este reinado? Pues muy bonita pero muchos nervios ¿Por qué? Porque no sé, estaba nerviosa Primera vez que de pronto habla así como en público ¿No? Primera vez que hablo en público y eso era los nervios míos Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado representando a Suezca en este reinado Muchas gracias para todos les agradezco y en el alma y a usted también Bueno, denle ese mensaje a los que nos está viendo denle ese mensaje para que se vinculen a las actividades del adulto mayor aquí en Suezca Yo los invito a que se vinculen al adulto mayor que la pasamos delicioso miren, vengan que no se van a arrepentir la pasamos muy rico ya les he invitado a varias personas pero no quieren venir porque es que eso es para los necesitados No, eso no es para los necesitados es para los que nos queremos divertir pasar dos años maravillosos Y la experiencia fue muy divina hoy estuve muy contenta estuve muy feliz porque vi mis compañeras y mis compañeras pues no ganamos el primer puesto pero seguimos adelante y seguimos siendo futuro para allá ¿Cuándo hicieron la elección allá en Villapinzón? ¿Cuándo la eligieron hasta allá en Villapinzón? A mí me dijeron hasta la semana pasada ¿Cómo fue? Pues me llamó la doctora Elvira y me dijo va a ser la reina este año ¿Y cómo fue esa experiencia hoy aquí en Suezca? A mí fue muy buena porque estaba bien sino que un poquito me equivoqué pero bueno voy a seguir adelante no voy a equivocarme y estoy muy bien con mis abuelitos y con mis profesores que me han enseñado ¿Cómo son las actividades del adulto mayor allá en Villapinzón? Las actividades allá desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde Hacemos bailes, hacemos gimnasia hacemos juegos y más cosas y nos invitan a más actividades ¿Cuándo fue la elección suya allá en Guatavita? Eso fue hace 15 días pues allá en el grupo de los abuelitos se hace siempre la escogencia de 5 personas y de las 5 personas pues vamos pasando y la que obtenga más aplausos ¿Y su muerte ganó ese día? Y gané yo ese día el aplauso ¿Cómo fue la experiencia hoy aquí en Suezca? Pues fue muy bonito yo no me imaginé que iba a quedar de ganadora porque todas estábamos muy bien había personas casi más inteligentes que yo pero sin embargo la oportunidad me la dieron a mí ¿Cuándo elaboraron el vestido? ¿Cuándo fue eso? La elaboración del vestido lo hicieron en 8 días ayer hizo 8 días me dijeron que recolectara todas las bolsas del refrigerio donde va, nos dan un este día nos habían dado, era un sánduche y recogí todas las bolsitas se las di a las talleristas y ellas formaron el vestido ¿Entre todos colaboraron? ¿Todos sus compañeros? Pues todos colaboraron porque todos reciclamos cualquier cosa ¿Cómo son las actividades del adulto mayor allá en Guatavita? Allá hay varias etapas hay cinco grupos cada tallerista tiene un grupito y ellas hacen sus actividades unas nos enseñan a elaborar cositas con reciclables nos hacen elaborar floreros carteritas sin bolsitos adornos especialmente adornos para la casa otras mientras que unas nos enseñan otras están haciéndoles educación física por decir otras les enseñan música y baile otras en otros en otro en otro en otro grupito enseñan alfabetización los que no saben leer ni escribir allá les van enseñando ¿Qué días están trabajando allá? Allá trabajan los los jueves todos los jueves del mes pero el último jueves no se trabaja se descansa ¿Cómo fue la experiencia hoy? pues una experiencia muy bonita muy alegre gracias a mi Dios que nos concedió el triunfo yo esta mañana cuando me vine le dije en el nombre de Dios y el Espíritu Santo que traigamos el triunfo y me lo concedió mi Dios y ahorita cuando ya recibió el de la corona le dije gracias Diosito Santo pues muchas gracias gracias a usted muy amable y a toda Colombia que haya paz que en lugar de que hagan lágrimas que hagan risas que hagan apretones de mano y que vivamos felices como aquí nuestros pueblitos como hermanos todos contentos todos unidos triunfará Colombia Hace pocos días se iniciaron las clases del grupo de danza infantil de la Casa de la Cultura a cargo de Julio Javier Ruba asistimos a una de las clases veamos lo que nos contó Con esta clase estamos llevando ya dos clases que llevo con el grupo infantil apenas se abre el proceso en este año como lo decía anteriormente hay que darles espacio a los niños para que ellos se encuentren con realmente qué es lo que quieren entonces al comienzo de año pues como las escuelas la expectativa de las demás escuelas el patinaje que el fútbol que el micro que el ciclismo que una y otra actividad entonces la danza como que nada entonces pues yo tengo ya como muy claro y a partir del segundo semestre se abrió la escuela de niños y en este momento tengo 35 niños 35 niños súper disciplinados ¿cómo te ha ido con este cuento de enseñarle a los niños? a ver es todo un proceso yo creo que la parte pedagógica influye mucho y pues gracias a Dios tenemos esa facultad de trabajar la pedagogía y de haber manejado niños entonces aquí tengo niños desde los cuatro años hasta los doce entonces imagina cómo es el proceso que se está llevando y que se va a llevar pero eso es disciplina y hay que irlo metiendo en el cuento irles trabajando lo que es la pre danza nacional todos los ritmos los vamos a ir jugando porque es dan, jugar la danza como juego y el juego como danza es mi lema y ese es el trabajo que se va a realizar con los niños ¿desde qué edad admite niños? cuatro añitos desde los cuatro años en adelante hasta los doce que es como la escuela de formación perfecto ¿y todavía hay cupos para más niños? sí, claro todos los niños que quieran venir las puertas de la Casa de la Cultura están abiertas para que se inscriban para que los traigan el día miércoles de dos y media a cuatro de la tarde que es un rato muy divertido para ellos como les digo es jugando que van a aprender a bailar entonces no es la danza que ya tienen que bailar sino que es tenemos que ir muy despacio y esto es un proceso y ya lo inicié y seguro que vamos adelante como con el grupo como se hizo con el grupo que hoy es el día el grupo de los grandes claro que sí ¿ya has pensado en talleres en sacar a los niños a otros lados? sí, claro yo creo que uno de los primeros compromisos que tengo con este grupo es llevarlos al municipio de Tensa a Boyacá al infantil ellos hacen un festival hacia el mes de octubre entonces quiero llevarlos a Tensa y si no se puede a Tensa pues hay otros eventos donde ya toca irlos involucrando por favor maestro invite a todos los niños que todavía no se han inscrito para que se motiven pues yo quiero invitar a todos los niños que vengan el día miércoles en la tarde pasamos un rato bien agradable jugando y bailando y vamos a aprender a danzar desde el juego invitamos a todos los padres del municipio de Suesca para que se acerquen a la Casa de la Cultura e inscriban a todos sus hijos en este nuevo proceso de aprendizaje porque es muy bueno aprender y jugar al mismo tiempo informó Luisa López para Notis Fuesca y hasta aquí la sección de Cultura y Entretenimiento nos vemos dentro de ocho días y esto fue todo por hoy en su informativo Notis Fuesca recuerden que ustedes también nos pueden dar todas las denuncias que quieren que aparezcan a través de nuestro canal para que contemos todo lo que sucede en nuestro municipio sigan viendo toda nuestra programación esto es TV Fuesca nuestra identidad todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo Notis Fuesca desde la Sabana Norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida Notis Fuesca nuestra identidad